Música 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 Hace poco estuvieron unas jornadas feministas en Artelecu, por ejemplo, llevé una pieza que todavía estaba sin, llevé dos piezas, y una que estaba sin acabar, ¿no? Y entonces te das cuenta de la cantidad de lo que genera, lo que generó la pieza esa, ¿no? Que yo tampoco, y me gustó como cada una, y como te posicionas ante un objeto o ante otro, depende de cómo, entonces ese tipo de cosas sí que me interesa mucho también. Música Sí, ahora sí, sí he retomado otra vez, los corsés de termos, es cierto que cuando, primero he trabajado como más temas, y cuando empecé con los corsés, más me he centrado en el mundo de la mujer, sí, es una proyección como de mí hacia afuera. El año pasado, igual estuve trabajando hace un par de años, hice unas piezas que eran muy anatómicas, casi yo no intervenía, sacaba moldes, se prestaron amigos para el experimento, un amigo, mi sobrino, mi sobrina, y entonces sacaba moldes directamente y construía cuerpos desnudos, pero a partir del cuerpo, ¿no? Música Me quedé un poco agotada ahí en ese punto, hice una serie de desnudos, y me quedé ahí, entonces lo que hice es unir un poco de donde venía, quedan piezas un poco más metafóricas, a partir de la idea de moldes, y ahora lo que hago es incorporo igual pedazos de realidad con cosas construidas, ¿no? Estaba trabajando un poco a esos niveles, un poco para unir, porque si no me había quedado un poco ahí. Música Ahora es un poco más complicado, estoy leyendo bastante sobre el género y sobre el sexo, tampoco yo no, cuando trabajo tampoco, tampoco inyecto un discurso dentro de las piezas, ¿no? Puedo leer bastante en torno a cosas y me pongo a trabajar, ¿no? Entonces van saliendo cosas, ¿no? Y casi es un poco después, cuando voy viendo cómo se van, cómo se van asamblando las piezas, entonces se va construyendo un poco el discurso, ¿no? Pero mientras tanto, mientras estoy en activo, es un poco, es bastante intuitivo. Música Mis piezas tampoco tienen un... no son conceptuales, son formales, son piezas que se ven, que se leen, que son piezas muy estéticas, muy bellas también, ¿eh? Tengo como claro que se van a llamar princesas, hay una serie como de claves que me interesan, como de la infancia y cosas que nos van como... Esa idea va construyendo, se va construyendo y luego como sale también, ¿no? Hay una especie como de prototipos, son personajes que referencian a la historia o a la actualidad, hay algo dentro del porno, algo un poco osado, hay una mezcla... Luego lo paso por aquí, pero primero me interesa que salga de ahí, ¿sí? Música Sí, está muy bien, sí. Mi cara al verano y en primavera, otoño y en invierno he venido, ¿eh? También no hace ni frío tampoco. Música Música Entonces me quedo un par de noches cuando vengo y trabajo a tope, no más que darme un paseo y estoy todo el día trabajando, eso también es verdad que... Luego en verano ya cuando estoy más, estamos más tiempo ya, hago un poco más vida social y un poco playa y un poco, porque ahora poca vida social. Música Antes dormía en Bilbao, en Donosti y luego venía el día siguiente, pero es más cómodo y estoy aquí ya, al día siguiente, es una gozada además en la mañana, es que está muy bonito. Música Ahora igual me apetece más escultura y dibujo, vamos a publicar un libro también que es lo que más me apetece, que son... Hay dibujos actuales, pero también hay dibujos de hace mucho tiempo, pues tengo como bastantes manuscritos, como digamos, y me gustaría la idea era de publicarlo por capítulos, entonces se va a titular Cuentos para adultos, va a costar de varios capítulos. Música Empezamos en Arcaich y en Semperena, para hacer un trabajo conjunto, así entre todos, un poco que no solo fuera imagen, sino texto y sonido también, podía ser más completo. Música Nos juntamos un día, en el estudio, vinieron, empezaron a ver el material un poco a la bestia, así mejor, así un poco para que ellos no tuvieran tantos condicionamientos también, ¿no? La idea es que cada uno trabajara muy libre. Música Este estique es un poco, nace del interés por hacer algo erótico, porno, un poco, ¿no? Que se queda en el aire. Entonces, bueno, pues lo que más se me ocurrió es una escena de una ducha, un poco. No, tampoco había una historia muy clara, casi me quedé con los dibujos que más me gustaban. La historia no es importante, no, simplemente es un poco una serie de dibujos que se complementan unos con otros. Esta otra también viene un poco de ese interés, un poco por la búsqueda del erotismo, y al final se me quedó un cuento surrealista, ¿no? Se queda un cuento surrealista, ¿no? Se queda un cuento surrealista que une, sí, esta especie de pájaro, ¿no? Que tiene estas estructuras que recuerdan a figuras aladas que suelo trabajar bastante, ¿no? Música Como te he dicho, la primera parte son los cuentos negros, o cuentos oscuros, no me acuerdo muy bien cuál es el nombre. Entonces iría a Kafka, a Dorian Gray, a Bernardo da Chaga y a Mariselle. Este es de la metamorfosis, el otro, estos pasillos así, tremendos. Música Esto son más, esto es un poco a partir de revistas, de imágenes de revistas, y aquí es un derroche de color un poco, un gusto por el color también. Música Yo soy de figuración también, yo trabajo con imagen figurativa, entonces me gusta, la imagen me resulta muy atractiva, ¿eh? Me resulta mucho más fácil y creo que me resulta, y es muy sugerente la imagen, tiene mucho poder, también es peligrosa, pero tiene mucho poder también. Música Porque hasta una textura que puede ser abstracta la podemos relacionar a una calidad de una comida o de un, ¿no? O una tierra o yo que sé, todo, y sobre todo en el mundo de que cada vez vivimos más de imagen, ¿no? Yo creo que la imagen es importante. Música 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 Música